Tato, Gustavo, Chuli y Mariano en la voz Hacemos... No te das cuenta, no te imaginas, que por ti me muero Si tú supieras que es habitual, encontrarte en mis sueños Que por las noches te pienso, y quisiera que vuelvas a mi Si me dieras la oportunidad, yo te demostraría Que aún te quiero más que ayer, pero tú estás con él Y no ves en mí, este amor que aún siento Me duele saber que otro te besará, y te hará el amor Como ayer lo hice yo, me cuesta aceptar que no Volverás conmigo mi amor Me duele saber que hoy te besará, como ayer lo hice yo Me cuesta aceptar que no, volverás conmigo mi amor Con la loca García, no te enojes No te das cuenta, no te imaginas, que por ti me muero Si tú supieras que es habitual, encontrarte en mis sueños Que por las noches te pienso, y quisiera que vuelvas a mi Si me dieras la oportunidad, yo te demostraría Que aún te quiero más que ayer, pero tú estás con él Y no ves en mí, este amor que aún siento Me duele saber que hoy te besará, y te hará el amor Como ayer lo hice yo, me cuesta aceptar que no Volverás conmigo mi amor Me duele saber que hoy te besará, como ayer lo hice yo Me cuesta aceptar que no, volverás conmigo mi amor Música 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 Música